En el marco de la Bienal de las Esculturas que se realiza en la ciudad de Resistencia, que en este 2018 cumple 30 aniversario, conversamos con el escultor que pacientemente fue moldeando y esculpiendo figuras en arena. Bueno, yo trabajo con animales. Cuando descubrí la arena como material de trabajo, también descubrí los animales en el sentido de la realización de obra. Y con ellos los animales en peligro de extinción. Yo veo muchos animales en peligro de extinción hechos. Y bueno, acá en el Chaco también, por supuesto los animales, pero de acá de la región. En este caso estoy trabajando con los animales este año, con los animales en peligro de extinción, algunos de ellos, que están en resguardo en el parque que tenemos aquí en Chaco. ¿Algunas de esas especies que me gustaría que comente? Claro, bueno, ya están realizadas el tatu bolita, el ocelote, un gatito montés, una yarará y una rana criolla. ¿Está terminando la ballena? En este momento estoy haciendo un monito nocturno de azara y me queda el águila copetuda. ¿Por qué me pareció leer que decía una ballena? No, habla de la ballena porque el texto habla acerca de los animales en peligro de extinción en general y hace esta especie de... bueno, hay que leer el texto, ¿no? Pero quien lo escribió me conoce mucho y sabe que está relacionado con esto, ¿no? La inmensidad de esa ballena no hace que no se extinga, ¿no? No tiene que ver con el tamaño. ¿Hace cuánto tiempo se dedica este arte de esculpir en arena? Hace más o menos unos 9, 10 años que hago esculturas en arena. Yo soy artista visual, trabajo como por temas y voy agarrando distintos temas y voy haciendo distintos trabajos a la vez también. Con la arena hago este trabajo y con otros materiales hago otro. ¿Qué balance se puede hacer de esta Bienal 2018? Y bueno, fantástico. Como siempre es un gran evento, un evento al cual todo el mundo quiere venir. Este, qué sé yo, es un orgullo poder participar acá. Para mí es como una cosa... tiene muchas facetas. Por un lado, bueno, esta satisfacción de poder venir tantas veces, encontrarme con tantos amigos chaqueños, porque ya nos hemos hecho amigos. Y por otro lado, bueno, el compromiso de hacer algo lindo, importante, cada vez mejor. En fin, muchas. Felicitaciones. Muchas gracias.